Si vamos a ser firmes y contundentes, a partir del 12, todas aquellas personas que no han cumplido con la norma, pese a la amnistía y al tiempo que se les ha dado por más de seis meses, lamentablemente van a ser expulsados del país. Ahora me dice, ¿cómo? Si ahí de una manera tenemos ya por lo menos un poco más de dos meses que está entrando la TAN Caracas-Lima, se harán las expulsiones necesarias a través de esta línea como corresponde. La información en vivo desde San Juan del Regancho, donde el ministro del Interior, Vicente Romero, ha participado en una conferencia de prensa y donde no ha evitado pronunciarse sobre la situación de los ciudadanos de nacionalidad venezolana que no hayan regularizado documentos, que no hayan cumplido con el plazo de la amnistía que vence el 10 de noviembre. Ellos van a ser expulsados a través de un vuelo TAN Caracas-Lima. Vamos a escuchar lo que ha precisado. Listo. Ministro, comentarle que el viceministro anunció que existe el presupuesto suficiente para financiar la expulsión de delincuentes venezolanos. Pero, ¿cómo se va a ejecutar este plan estratégico? ¿Cómo se va a dar? ¿Cuáles van a ser los mecanismos y los procedimientos? Por favor, gracias. Sin embargo, aquellos que no lo hagan, sí vamos a ser firmes y contundentes a partir del 12, todas aquellas personas que no han cumplido con la norma, pese a la amnistía, y al tiempo que se les ha dado por más de seis meses, lamentablemente van a ser expulsados del país. Ahora me dice, ¿cómo? Si hay de una manera, tenemos ya por lo menos un poco más de dos meses que está entrando la TAN Caracas-Lima, se harán las expulsiones necesarias a través de esta línea como corresponde. Esa es como primera medida. Sin embargo, paralelamente, también a través de relaciones exteriores se están haciendo las coordinaciones de qué manera poder hacer más rápido estas expulsiones como corresponde, de acuerdo a la ley. Bien, entonces, Manuel, fueron algunas precisiones por parte del titular de la cartera de Ingenier, que en estos momentos también está respondiendo algunas preguntas a los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que viene precisando. Los más peligrosos estos lugares de alto fría, yo diría, como Callapalca, como Cerro del Paco. Ahí debe ser un lugar todo esto de 30 y tanto daño. No escucho, no escucho, no estoy escuchando bien, Harold. Está hablando el ministro, ¿no? Ahora mismo. ¿A dónde van a ser trasladados los delincuentes de mayor categoría, de mayores crímenes? Y es lo que ha anunciado, es que van a ser, llevados a Callapalca, para que cumplan la condena correspondiente. Hay que precisar, Manuel, que esto se da en medio de un operativo que se ha llevado durante horas de la madrugada, donde se ha intervenido a un presunto plan familiar que estaba operando en la zona de Huáscar. Y en este punto, se ha hallado cuatro cámaras de video y de violencia, un sistema operativo donde ellos podían captar cómo se movían los vecinos y también callado armas de fuego y también gran cantidad de droga en este inmueble de tres pisos. Señalarte también, lo que ha mencionado el ministro del Interior, es que en cuanto a las escuelas oficiales que se encuentran en pésimo estado, él indicó que esto no viene de su gestión y lo que se está intentando realizar es dar con los avances, con los presupuestos que se está solicitando para que ellos puedan justamente gestionar todos los trámites y tenerlo en una mejor, en un adecuado estado para que puedan recibir el apoyo correspondiente y puedan manejar esta gestión. Entonces, Manuel, nosotros vamos a continuar en este punto, vamos a intentar comunicarlo con el ministro del Interior para poder entacar en tu vista correcto. El ciclo se anima en el ante 5.5. Ok.